1, 2, 1, 2, 3, 4 Oh, 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 me matan esos ojos brillos Oh, 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 me gusta tu olor Ve tu piel el color y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita, ese labial rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole, ya sabe que le llego a tono un cole La rata me gusta ponerle en fol, el yoga es large, la camisa es mole Como la dieta quieta, por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte, tú eso completo, de ese culo me vuelve un teco Micro, dosis, rola, orsi Pensando solo y veo crossy Ya yo le disto la posy Shampoo de coco, ya me subales Me vuelve loco desde el cargo hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Quiero despertar, hacerlo después de fumar Tengo un auto Y si No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Gracias.